¿Y qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal Ivano84reus Estamos aquí en un gameplay con The Order 1986 Y me he visto aquí envuelto en una emboscada, ¿vale? Creo que es el capítulo 3 Capítulo 3, el final No, joder Joder, joder Nada ha matado Bien Me mataron No veo bien, tío Ahí está, cabrón Hijo de puta Me mató Me mató Bien Bien Habéis visto que hay como una pócima, ¿vale? Que es lo que nos da salud Hay una más ahí, ¿no? Ha cubierto Aquí, aquí Puede disparar Aquí hay armas Sería soltar Soltar la que llevo Vale Esta ya es automática Esta ya es automática Tengo Tengo Vale 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 Vamos allá ¡Avancemos! Sí, señor Coño, cuérete Padrón Una de humo Humo Buen cuerpo a cuerpo Hay que seguir Me imagino Que se aproximan Más rebeldes Me imagino Han bloqueado el camino Por el edificio Vamos Hay que saltar El socio Ahí con la pita Más rebeldes En el patio Ah, coño Están aquí Necesito recargar Vale Venga, chicos Aquí vamos a ver El efecto De este tipo De película Vale Ay, quería darle yo Ha causado daños Ahí también Venga, cabrones Hay más fuentes Hay más fuentes Ahí se mueren Ahí, cabrón ¿Eh? Va a cubrir Esto No paran Va a venir Ahora ¿Qué pasa? Mierda Mierda A ver A ver ¿Qué pasa ahora? Coño Bueno Vamos a caer Digo Esto sería Dándole al L1 Ahí va Granada Así es Nunca he usado No he usado daños No he usado daños Ahora Aquí veo a uno Muerto 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 Eh Eh De puta ¿Cómo entras aquí, cabrón? Voy a recargar Hay muchos Pobre de Dios Hostia, hostia, hostia Me van a fundir Tío Hostia, tío Vamos a avanzar Yo creo que ya ha saltado El chaval ha saltado Coño Toma ahí Cabrón Madre mía Hay un montón, tío Joder Qué malo, tío Mierda Hostia Cómo se lanza, tío Cómo se lanza, tío Cómo se lanza, tío Qué malo, tío Cómo se lanza tío Bien. No, no, pero vete, idiota. ¿Qué mami ha hecho, tío? Salte de ahí. Púbrete. Joder, tío. Me ha fallado, ¡múbrete! Me han quedado en pocos, tío Hay que moverse y salir de la calle Afec motiv Afec motiv Necesita ayuda con eso, Messi, eh Esta es la que quiero Roño, tío Vale Encuentra la forma de llegar a los tejados Bien, chicos Vaya matanza, a ver A ver A ver dónde se puede colgar esto Muy bien Movemos joystick Es bastante sencillito, la verdad No es que sea muy complicado Bien Subiremos por aquí Vamos a ver por aquí Salta Por adelante, no me tira Vale Por aquí sí Londres Esto es Londres, ¿eh? 1886 Percival Percival, ¿me recibes? Es inútil, Messia Los edificios bloquean la señal Maldita tecnología Dame tu monocular Monocular Esto es uno de los artilugios Puedo ver el objetivo Está a tres kilómetros al oeste Localiza Ve a nuestros camaradas Percival ¿Dónde, coño, los tengo que ver? ¿Dónde, coño, los tengo que ver? Cojones ¿Qué es el Zeppelin? No me deja hacer nada, tío Aquí tampoco es Vale Aquí es Vale, vale Se están matando Nos unimos a la SWAT Invitamos a unos amigos Mando aéreo aquí, Galahad Necesito respuesta de alguien